¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No te vas a rumor, no te vas a caer No te vas a caer, no te vas a caer No te vas a caer, no te vas a caer No te vas a caer, no te vas a caer No te vas a caer, no te vas a caer No te vas a caer, no te vas a caer Ahora me quiero con Para y pasar un amor Nuestra gente ya te Nadie pido Ando cuí tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!